Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de COMO HAYOS GAMER Hoy os traigo un nuevo video de Animal Crossing New Horizons Y esta vez vamos a hablar de Katrina y de la fortuna Y es que he visto que hay muchos videos hablando de esto Pero no especificando exactamente como funciona Katrina Para que sirve y que podemos aprovecharnos O como podemos aprovecharnos de esta función de Katrina y la fortuna Vale, así que voy a explicaros todo paso a paso Y además os voy a traer por código de juego Como funciona Katrina y para que sirve Que creo que al final es lo que más nos podemos fiar Porque son cosas extraídas del propio código de juego Así que es el momento que te suscribas al canal Si quieres tener buena suerte de Katrina Si no te suscribes ahora mismo vas a tener mala suerte en lo que queda de año Así que yo que tú no me jugaría porque Katrina nunca falla Así que suscríbete al canal y me hago directamente al video Porque hay mucho que contar Bueno pues ya sabéis Para desbloquear a Katrina es como cualquier otro personaje de Cayo Fauno Tenemos que desbloquear primero el tutorial de Cayo Fauno Nos escribirá una carta Y ya podremos ir aquí a desbloquearla El Giroide de Cayo Fauno es este que está aquí abajo Y vale 100.000 vallas Vale, como todo Como curiosidad que sepáis que si tardáis en donar a los Giroides Hay alguien que dona No sé muy bien Pero hay alguien que dona Porque yo por ejemplo no he donado nada Y este Giroide que es el de Tortimer Tiene 15.000 vallas Katrina tiene varias funciones Digamos que Katrina nos va a leer Digamos la suerte que tenemos Cada día la suerte en el juego cambia Entonces tú vas a Katrina y te dice la suerte que tienes Pero además también te ayuda a ver el nivel de amistad que tenemos con los vecinos Vale No sé qué dice Hay algo en ti Lo veo Sí, lo veo Solo yo, Katrina, puede atisbar los destellos de tu destino Y revelarte la verdad cósmica por mil vallas Vale Aquí es mil vallas para leerte Digamos la fortuna que vas a tener Si es buena o si es mala Hay que dar la que sí Puedo leer que te deparará hoy la fortuna O quizás quieres saber cómo es tu amistad con alguien Entonces aquí podemos hacer las dos cosas Fortuna o amistad Vamos a hablar primero de la fortuna y luego de la amistad Fortuna Nos cuesta mil vallas Dice bien Escuchamos lo que nos dice la bola Y ahora cierro los ojos Y a ver qué pasa Ojo, ¿eh? ¿Cómo se cae todo el silencio? Y a... O dot f Random Uy, eso yo al principio del juego Eso yo es mi primer... Fuego que tengo en el pasaporte Veo algo Un joven entusiasta de los bichos y otra con pasión por los insectos Y no hay nada donde ambos abundan Comparten su tiempo y sus aficiones Y se entienden a las mil maravillas Esta visión, su mensaje está claro Tendrás buena suerte en la amistad ¿Vale? Ahora os lo contaré ¿Vale? Bien Hoy te ocurrirá algo bueno Seguramente Sí Deja que la bola te guíe Buena suerte en la amistad Seguramente sea que con los vecinos Tengamos mayor probabilidad De que nos sucedan diferentes cosas O de que nos regalen diferentes cositas ¿Vale? Si yo ahora hablo con ella ¿Vale? Se supone ¿Qué preguntas te acusión? Te diré si eres afín a esa persona Con quien piensas Por solo mil vallas Ahora Son muchos los rostros que se aborzaban Con quien quieres que visualice tu afinidad Ahora vamos a ver la amistad ¿Vale? La amistad con nuestros vecinos La verdad es que Yo no hablo casi nada con mis vecinos Vamos a hacerlo con Azulino Que es con el que creo que más relación tengo Si veo algo O como habitante de la misma isla Que tú Azulino te conoce bien Si quieres forjar una gran amistad Charlar adiado con la afabilidad característica de Tengistira ¿Vale? Y entonces ahora ella Te va a dar una opción Para como aumentar esa amistad con tu vecino ¿Vale? Ahora bien Si lo deseas Podrías realizar un encantamiento de amistad ¿Vale? Que te cuesta diez mil vallas ¿No? Requiere concentración Complejas energías Y un pago de diez mil vallas ¿Te interesa? Usa tu magia ¿Vale? Perfecto ¿Para qué nos sirve subir la amistad con un vecino? Pues para que nos den su foto Etcétera, etcétera ¿Vale? Pero Lo que iba A lo que íbamos La fortuna Cambia Dependiendo del día Hoy me ha dicho Que voy a tener buena suerte En la amistad ¿Pero qué significa exactamente eso? Pues vamos a ver directamente El código del juego Para que entendáis Los mensajes que nos da Katrina Y para qué sirven Vale Está la web en inglés Pero yo os lo voy a ir traduciendo No os preocupéis Entonces Fortuna Si has tenido mala fortuna Un día Al día siguiente Estás garantizado Que vas a tener buena fortuna Si has tenido buena fortuna Al día siguiente Tienes un 70% De posibilidades De conseguir buena fortuna ¿Vale? Y así es como funciona ¿Qué condiciones hay para que tener buena o mala fortuna? Ninguna ¿Vale? Tenemos la fortuna Buena y mala Buena y mala del dinero Buena y mala de la amistad Buena y mala Con las pertenencias Y buena y mala Con la salud Por así decirlo ¿Vale? Entonces Si te sale una fortuna buena Como lo acabamos de ver No tenemos que hacer nada Si te sale una mala fortuna Nos va a purificar Y nos pedirá Que Bueno Pues cuesta 10.000 Vaya Y cuando nos purifica Al día siguiente Nos enviará Uno de estos Cuatro objetos Que ahora hablaremos de ellos ¿Vale? Entonces ¿Cuáles son los efectos De la buena y de la mala fortuna? ¿Vale? ¿Qué significa tener Buena y mala fortuna En el juego? Tener en cuenta Que si os sale una mala fortuna Y le decís Que no os purifique Luego no podréis Volver a entrar en Catrina Para que os purifique O si que os quedéis Con mala fortuna Durante el resto del día ¿Vale? Entonces ¿Qué significa tener Buena fortuna En el dinero? ¿Vale? Los glowing spots Son los agujeros Donde plantamos El Digamos La La bolsa ¿Vale? Los rayitos Pueden contener 5.000 vallas En vez de 10.000 ¿Vale? Agitar Árboles Nos pueden dropear 300 vallas En vez de 100 Las rocas Pueden Lo que nos den Puede estar alterado ¿Vale? Las rocas del dinero Pueden darnos 200 vallas De drop ¿Vale? En vez de De 100 De drop Y el final drop Después de estar Golpeando la roca Puede ser De 10.000 vallas ¿Vale? Rompiendo Una roca Del dinero Antes de que Acabemos Digamos Los 8 golpes Nos puede dar 10.000 vallas En vez de 8.000 ¿Vale? Cuando no tienes Elemento de Pascua Que cuando golpeas La roca Te salen huevos Tienen más probabilidades De que en tu isla Se dropeen Nuggets de oro O nuggets de iron Que es de hierro Golpeando rocas La primera vez Tenemos una probabilidad De que salga piedra Se baja del 40 Del 50 al 40 De que salga iron Que es hierro 34 De que salga arcilla 15 Y de que salga Oro Nos baja O sea Sube del 1 Al 11% ¿Vale? Vale Aquí dice que Aunque tengamos Buena o mala fortuna Siempre hay un máximo De nuggets de oro Que nos puede salir O sea De cantidad de oro Que nos puede salir En nuestra isla ¿Vale? Si golpeamos la roca Y antes de que se acabe Digamos El timer De los 8 golpes Que tenemos que darle Tenemos una probabilidad Del 49 Al 40 De Clay Que es arcilla De hierro Del 49 Al 40 Y de oro Se sube Del 2 Al 20% ¿Vale? Luego Los balloon Balloon De 10 De 1000 Vaya Drops Se cambian Por 3000 De vallas O sea Que digamos Que todo en tu isla Favorece A que haya más dinero Pero ¿Qué pasa Si nos da Mala fortuna De dinero? Pues todo lo contrario No habla Glowing spot Que es El sitio Donde plantar Vallas ¿Vale? Los dropeos De las rocas Serán mucho peor Y bajará La probabilidad A cero De que no salga Oro Completamente ¿Vale? Los Globos De vallas Se reducirán Se reducirán A 1000 Vallas ¿Vale? Y no te enviarán Nunca A una isla Con oro Usando los Tickets De millas Nook ¿Vale? O sea Fijaros De mala suerte Que eso supone ¿Vale? ¿Qué significa Buena amistad? ¿Vale? Te dará más uno En amistad En cualquier vecino ¿Vale? Que hayas hablado Antes Y que se produce Inmediatamente después De hablar con Creatina Así que si yo me voy Ahora A mi isla Y hablo con un vecino Me aumenta la amistad Más uno ¿Vale? ¿Vale? Y luego además Tenemos la probabilidad De que los vecinos De forma random Te vengan a verte Y te den Un objeto De valor ¿Vale? ¿Qué pasa Con una amistad Mala? Menos tres De amistad En cualquier vecino Con el que hables Inmediatamente Después de estar Con Catina Pertenencia ¿Vale? Los Vecinos Podrán Ir a ver Y podrán Darte Un objeto ¿Vale? Entonces El objeto Tiene una probabilidad Del 50% De que sea Mejor Que El 30% De normal Los objetos No Las herramientas Como por ejemplo El hacha Caña de pescar No se No consumen Durabilidad Es decir La puedes usar Todas las veces Que quieras Ese día Que ese día No se te va a romper Ninguna ¿Vale? Tienes garantizada En acabar En una isla Rara De capa De capitán ¿Vale? Y además Te va a llevar A una isla Rara En la que Encuentres El musgo Luminoso Cuando estés Viajando Con capa ¿Vale? Así que Todo digamos Es para Como conseguir Buenos objetos ¿Qué pasa ¿Qué pasa si tienes La mala fortuna De malos objetos? ¿Vale? Las herramientas Se te consumen Mucho más rápido ¿Vale? No te van a llevar A ninguna isla Rara Capitán Solamente a islas Normales Y de hecho Si acabas en la isla De los fragmentos En vez de fragmentos De giroides Te va a dar Arcilla ¿Vale? Y además No te llevarán Nunca a una isla De oro Con los tickets De millas Nuk Mala suerte Buena suerte En salud ¿Vale? Cada vez que comas En vez de darte uno Te va a dar Dos de energía ¿Vale? Y el diálogo Del váter Cambia Pero no cambia La funcionalidad Mala salud La digamos Que te cuesta más Que se aumente En nivel de comida ¿Vale? De cuando comes Que se aumente uno más El diálogo Cambia Del baño Pero no hay nada Y aumenta nuestra posibilidad De tropezar ¿Vale? Y entonces aquí Digamos lo que hemos hecho De aumentar la amistad Con un vecino Que te pagas 10.000 Dependiendo del mensaje Que te diga Catrina Digamos que Te dice un poco El nivel Al que Al que estás Con tu vecino Y cuando Te aumenta ¿Vale? Si ya estás al máximo No te va a aumentar nada Pero si estás en los niveles Intermedios Si que te aumenta Dos Cada uno ¿Vale? Aquí os dejo los textos Que dicen en inglés Pero es que no me los sé En español Así que Prefiero no decirlos Para no decirlos Algo incorrecto Vale Sé que ha sido un vídeo Un poco largo Pero quería explicaros bien Lo de la fortuna De Catrina Y cómo funciona Y qué significa Tener buena y mala fortuna En el juego ¿Vale? Además Los objetos Que os digo Son cuatro objetos Los que podemos conseguir Y solamente los conseguimos Cuando Catrina Nos da Mala suerte Y nos purifica ¿Vale? Mala suerte En dinero Nos dará La tortuga De oro Mala suerte En amistad Nos dará La ornamenta De Digamos De la puerta Mala suerte Creo que en salud Nos da El mini Dharma Y por finalmente Mala suerte Creo que lo último Que no me acuerdo Que era la amistad Nos dará La bola La powerstone La bola esta De la fortuna ¿Vale? Entonces Creo que es así No estoy 100% segura Solamente sé Que los objetos Se los manda Catrina Al día siguiente Después De que te haya purificado De una mala fortuna En cualquiera De los aspectos Que os he dicho ¿Vale? Así sucesivamente Así que Bueno Ya lo sabéis Son cuatro objetos Que aparecerán por aquí Y están bastante chulos Entonces Bueno Espero que hayáis entendido Bien como funciona La buena y la mala fortuna Y que significa Quedarnos con una mala fortuna Y que significa Cuando tenemos Una buena fortuna ¿Vale? Así que nada Espero que os haya servido Mucho este tutorial Que me dejéis Un buen like Que os suscribáis Al canal Que aparece por aquí Y aquí Más contenido interesante Nos vemos En un próximo vídeo